Ya se quedó detrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás. Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás, mil años no me alcanzarás, para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, mirando a convertir los campos en ciudad, mirando el cielo con el mar. Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar. Nada más puedo en alcanzar, para que puedas perdonar. Estoy aquí, queriéndote, ahogándome, tres puntos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Solendo y siéntome, cambiándome un pie, por la cara mía, esta noche fue el viaje. Solendo y siéntame un pie, nada le puedo yo hacer. Solendo y siéntame un pie, no querrás saber de mí, no puedo entender lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fue mil años con otros mil. Solendo y siquiera, me encantando, me encantarían. Solendo y siéntame un pie, oye, ahora estoy aquí, queriéndote, ahogándome. Tres puntos y cuadernos entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Solendo y siéntame, cambiándome un pie, por la cara mía, esta noche por el viaje. Estoy aquí, viviéndome, ahogándome De fotos y cuadernos entre cosas y de tiempos Estoy enloqueciéndome, cambiándome Que importa cara mía esta noche por el día Si aún no piensas algo en ti Sabes que sigo esperándome Estoy aquí, viviéndome, ahogándome De fotos y cuadernos entre cosas y de tiempos Estoy enloqueciéndome, cambiándome Que importa cara mía esta noche por el día Estoy aquí, viviéndome, ahogándome De fotos y cuadernos entre cosas y de tiempos Estoy enloqueciéndome, cambiándome Que importa cara mía esta noche por el día Estoy aquí, viviéndome, ahogándome Estoy enloqueciéndome, ahogándome, ahogándome, ahogándome Estoy enloqueciéndome, ahogándome, ahogándome, ahogándome